La ayuda de todos mis compañeros de fundadores que lo están promoviendo con mucha fuerza. Tengo la fe, como la tienen todos mis compañeros, de que va a salir el libro. Y que va a ser un libro referente, creo que en 50 años más o 100 años más todavía haya gente que le diga, mira, tu abuelito escribió aquí y cómo la pasaron, hay que darle las gracias de cómo la pasaron para que llegara a hacer esto, etc. Que sea un toque especialísimo de los 50 años de Cancún. Este libro lo vamos a regalar a las bibliotecas públicas que existen en Cancún y a las bibliotecas de las universidades que tenemos ya fijas en la ciudad. Queremos que sea, pero bien reconocido porque todas las gentes que vean ahí su nombre, sean bien orgullosas de que esté ahí su nombre y toda su familia esté orgullosa y agarre el libro y lo ponga cerca de su corazón y diga, aquí está escrito, aquí está el nombre de mi tío, de mi papá, de mi abuelito, de mi sobrino. Yo amo este libro como amo a Cancún, como amo a mi familia. Cancún es mi casa, voy a cuidar mi casa, que es Cancún. Si yo veo que tiene basurita en la calle, va uno y la quita. Pues sí, si vemos Cancún sucio, vamos a barrerlo. Si vemos a Cancún que le quieren quitar un edificio icónico, pues vamos a pelear porque no se lo quiten. Si vemos que Cancún está pasando por cosas graves y serias como pasa en todas las ciudades en el mundo, hacer algo para que no pase esto. Entonces, es un libro bien afectivo, bien afectuoso, bien mío. Y ya decimos, mucha gente decimos, yo por ejemplo nunca digo, yo soy de Michoacán, yo digo, yo soy de Cancún y muchas veces digo, Cancún es mío, aunque parezca así. Porque excesivamente en lo posesivo, ¿no? Sí, en lo posesivo. Es mío porque yo lo cuido, yo lo cuido como mío, yo lo respeto como mío. Precisamente eso falla, el sentimiento de posesión, de compromiso, que muchas veces no lo encontramos con gente que ha llegado sin ese sentimiento y que no se le queda. Y eso es el principio de no saberlo cuidar y que se permite que pasen las cosas que pasan. Gracias por ver el video.